Estas a punto de ser testigo, estás a punto de ser testigo, es la mejor propuesta musical. Estas a punto de ser testigo, estás a punto de ser testigo, es la mejor propuesta musical para la ciudad de México. Con más de una década de trayectoria llevando su musical para poder dar transporte. En tu gran camino fue contigo. Ellos están aquí, ellos están aquí para ponerte a bailar y a disfrutar. El suéctrico espectáculo Estío Son Bros Musical Con el género y el estilo que los caracteriza Bros Musical Bros Musical El escenario está listo para recibirlo Queda con ustedes el grupo Bros Musical Bros Musical Bros Musical Bros Musical Bueno señores, el tema es de felicidad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. Y Y